Miren, una carnita asada, un día sábado, entre familia y haciendo un mini show ¿Qué más pues? Miren Entre familia y amigos, parientes, primos ¿Usted cómo se llama Jennifer? A ver, usted el ambiente este tiene que ir adaptando, ya miren, ya familiar hija Ahora sí vamos a comer dos pedazos ¿Cómo? Dos pedazos Mira, la gente dice que así como vos y Nery y la Susana les tenemos que dar más comida Porque ustedes no engordan, dice Y a ustedes los queremos poner gorditos Yo no quiero engordar ¿Por qué? ¿No se quiere ver así como la cuaqui? No ¿Por qué? No ¿No se quiere ver así como yo? No ¿Así como Juelito? Toto, ¿vos te quieres ver así como la cuaqui? ¿Como yo, Toto? ¿Así como el chele? ¿Así como yo? ¿Y cómo me ves a mí, Toto? ¿Lo ves gordito? Sí, es gordito, lo miro yo ¿A mí es gordito? ¿En serio? Sí Está rellenito Ya voy bajando cuatro libras Pero Ya, ya bajé ya como cuatro, ¿ya hijo? Yo no estoy hecha de verde ¿Ajá? No estoy hecha de verde ¿Y vos crees que de un día? Yo he bajado ocho, mira ¿Ocho? ¿Cree? Pesaba 120 cuando estaba y cuando El mes que no estuve ¿El mes que estuve ahí en el 4K? No, ya que me salí Ya bajé a 12 Ajá Bien rápido Ya está abajo del pez Oiga ¿Y así había hablado en serio? Hablando en serio ¿Y le hace falta la rutina allá? ¿De allá? Ajá A veces ¿Le andaba grabando ahí con el 4K? ¿Le ayudaba en el 4K? ¿En serio? O sea, ayuda para no aburrirse uno también Pero Entonces sí extraña ¿Los extraña? Algunos No, pero ¿Estraña estar ahí en el 4K? ¿Andar grabando? Sí Pero no todo ¡Juela! No todo ¡Juela! Entonces digamos que si le dicen Ey, venga No No Entonces sí los extraña y sí No, pero si usted dice que Que sí los extraña Y sí le gusta andar grabando Entonces, ¿Por qué no, pues? Porque O sea Yo siento que las cosas no son juguetes Así que si yo digo que no a un lugar Yo no vuelvo ¡Chimerín! Adátele una silla, porfa Una silla normal Una silla normal Traete De plástico Sácalo de adentro No, ya no vuelvo Ya no No piensa en volver entonces No Pero porque hace un ratito me dijo que sí Los extrañaba Sí, porque sí Y extrañaba grabar Mira, es como que Vaya a Estados Unidos Digamos de inmigrantes Y te deporten Y te pregunten si extrañas a Estados Unidos Y vas a volver Sabiendo que vos no puedes volver ¿Qué planes tiene usted en su vida, hija? No, es que es algo normal O sea, mire, cuando ya me salí Se me vino todo el mundo abajo Yo pensé que Uno piensa que no va a salir Ah, estaba bien Yo estaba bien triste Yo pensé muchas cosas Pero gracias a Dios Dios me bendició Con esta manada de hijos que tengo Mire, bien obediente Ven, mire, mire Toto, ¿quién tiene esa agua? Dale, pedirle una Que me mande una Una Dile que me mande una Dale una ahí Quita ahí Porque ahí le pega el Haga más para acá Más para acá Ahí, ¿quiere? Ahí Para que no le pegue el humo Pues sí Eh, usted Jennifer ¿Qué planes tiene usted En el futuro, hija? Porque uno tiene planes Tiene planes de poner algún negocio O de irse para Estados Unidos Para Estados Unidos ¿Ah? Para Estados Unidos, no Para Estados Unidos, no No, es cierto que No No le llama la atención Ir a Estados Unidos Lo que puedo ir a hacer allá También lo puedo hacer Lo puedo hacer acá No, mire O sea, pero así como voy a ganar allá Voy a ganar, o sea En cambio, si puedo llegar a ganar 8,000 8,000 Y Gastar menos Walter Darsela al Toto ¿Querés el Toto? ¿Vos dársela? Toma Cuesta con tantos niños Sí, por eso Pero aún así que me cueste Los quiero ¿Los quieres? Sí, los quiero Toto, ¿y qué los quieres? Preguntarle ¿Cuándo los va a llevar al cine? Mañana Si el maneja Vamos mañana Oye, yo manejo Vaya, vamos Pues los dos carros Vamos Vaya, yo manejo ¿A quién le va a dar al otro? La Marisa No, a mí no Maneja Walter, agua Vaya, agua heladita ¿A quién le va a dar al otro? La Marisa ¿A quién le va a dar al otro? ¿Vos? No, pero yo uno Y yo el otro Ah, vaya Vaya, pues Entonces Pues sí, el futuro De usted, hija Ahorita O el canal Solo el canal Sí Pero ni sube video Usted Es que ahorita Mire, esto de YouTube Tiene que ser constante Constante, hija Sí, ahorita Porque si yo Las personas que me ven a mí Si yo solo les hubiera Un video semanual Tres videos a la semana Creo que Para qué me vamos a estar viendo Así La gente se desespera No, aquí estamos Aquí estamos Sale la carne Que estamos friendo Asando, quiero decir Y estamos haciendo un podcast Hablando El chimirín de fondo ¿Tiene plan de poner un negocio? ¿Tiene planes de poner un negocio? Sí ¿Qué tipo de negocio le gustaría? O sea, es lo que le había dicho De barbería ¿De barbería? Ajá Yo la voy a llamar Ajá O sea, yo O sea, ser la dueña Del local De un negocio Y una también general Como empleo A otras personas ¿Y qué negocio Dije, qué quiere poner? Barbería Ya huele Ay, vea, hija Podemos ser socios Aquí hay falta una barbería ¿En serio? Una barbería Aquí cerca del lugar Bueno, si usted tiene planes Pues de venirse Para estos lugares Aquí Pero hoy no Por allá Por donde usted diga Se hacen bastantes sucursales Primero se comienza con una Ajá Mira, yo lo que digo Es que hay que tener bastantes pilares Para ser exitosos Ajá Digamos Si tú construís tu éxito En bastantes pilares Si te votan uno No se te cae Tu éxito Vaya, juez Vaya, juez La pregunta Vaya, te voy a hacer una pregunta a vos ¿Cómo te ves vos De aquí a tres años? Yo... Fíjate que te voy a hacer la pregunta Porque esa pregunta me la hicieron a mí Recién salido Yo de allá Me dijeron ¿Cómo te ves vos De aquí a tres años? Ahora yo te la quiero decir a vos ¿Cómo te ves de aquí a tres años? Y yo Yo les dije Cómo me miraba Y fracasé ¿Desde tu punto de vista? Sí Porque Yo cuando recién me salí allá Yo me hacía en Estados Unidos De aquí a tres años Y ya en este año En diciembre Ya cumplo ya los tres años Y no estás allá Y no estoy Pero no has perdido todavía Tal vez de aquí a dos años Tal vez no voy O sea Pues si me salieron ¿Verdad? Los Los documentos Los documentos legales ¿Verdad? Por parte de Jenny Si te va a meter en la carra de la amparra Pues sí Entonces ahora la pregunta a usted ¿Cómo se ve usted De aquí a tres años, hija? ¿Verdad? ¿Verdad? Oye, a vos No, pero a mí me pregunté Que yo no Jolito ¿Cómo te ves de aquí a tres años vos? No sé Vas a tener Ahorita tenés 16, 17, 18 A los 19 años ¿Cómo te ves vos, hijo? Yo Que no sé todavía ¿En El Salvador? ¿Fuera de El Salvador? Ah, yo quizás ¿Con futuro? ¿Ya negociante? ¿Cumpliendo tus sueños? Aquí en El Salvador Y quizás Digamos Tal vez bien económicamente Tal vez bien económicamente O sea, ni tan mal Pero ni tan bien Yo como ganadero Me voy a hacer Oye Que no O sea Yo lo que pienso De la guitarra Voy a hacer Es intentar hacer varias cosas ¿Varias cosas? Es que también A veces Querer abarcar mucho Le va Ajá Hay que hacer una sola cosa Avaricioso Le llama eso Es avaricio Como querer abarcar Muchas veces No le salen las cosas Porque Te salen las manos Uno No atiende al otro Y así Yo quiero en el sentido Que si intento Por ejemplo Poner un negocio Y no me da No rendirme Sino que Tal vez intentar hacer otra cosa Hasta que Intentar, intentar Hasta que algo fluya Y dé frutos Chimerren Vení Chimerren Juanita y André Te la cama ¿Cómo te ves vos Aquí a tres años Chimerren? A los quince años ¿De aquí a tres años? Quince 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 ¿Y cuántos tenés? Dos Pareces un bicho De catorce Ya o De quince años Pues si ¿Cómo te ves De aquí a quince años Chimerren? Ahí O sea Yo a mi punto de vista Lo que yo me veo Yo ahí me consideré Un agrónomo ganadero No, no Es que no Deja de De Oye ¿Qué es que mentira? Te estoy dando Deja de estar haciendo Ajá Ya Hablemos serio No Frank Yo voy a comprar unas vacas Ajá Entonces Vos de aquí a tres años Te haces cuidando las vacas De tu hermano De los dos Ganadero profesional Distribuir ganado Ya compras las botas Con unas botas Mira las botas ¿Qué andas vos? Con unas botas Mira ¿Y cuántas géneres Ahí estacionadas? ¿Fuera de la casa? Unas dos en ese Por ahí No Así Bueno Yo Esto es lo que Esto es lo que yo me veo En mi Mi papá era caballerana Es lo que vos te ves Ajá Pero También haciendo los caballos Dice Frank Que se va a comprar Dice Porque la yegua ya la tengo De Franklin Enfócate en vos Enfócate en vos